Si ya logramos establecer eso y tenemos información de que las personas atacantes se refugian en Venezuela y las autoridades no hacen nada, sino por el contrario los apoyan, pues entonces pudiéramos ya consolidar lo que va a ser la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Bueno, doctora Mexica, tiene usted la palabra, que es lo que está ocurriendo para que se haya llegado a esta situación en este momento, para que se haya generado esa provocación en el seno de la Organización de Estados Americanos apenas unos días antes de que Álvaro Uribe finalice su mandato. Muy buenas noches, desde mi humilde pero honrosa condición colombo-venezolana y como abogado miembro de la Asociación Americana de Juristas y directivo de Ascol Ben Paz, la Asociación Colombo-Venezolana por la Paz y la Integración de Latinoamérica y el Caribe, tenemos que decir que hay una clara estrategia del moribundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez orientada a continuar generando inestabilidad en la región, orientada a pisotear el derecho internacional y vergonzosamente, tenemos que decirlo y pedir disculpas, nunca antes Colombia había sobresalido por un maltrato a la diplomacia y a las relaciones internacionales como se ha visto en estos momentos. Nuestro artículo noveno de nuestra Constitución establece que Colombia como Estado de Derecho debe garantizar no sólo la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos, sino la política exterior de Colombia que se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Con este tipo de posiciones como las que vimos en la OEA, indudablemente lo que se busca es todo lo contrario. Así que nosotros vemos con preocupación esa confesión de culpa que para los abogados penalistas representa una manifestación como la que hizo el señor embajador representante del gobierno de Uribe y ahí aclaro, yo pretendo que no se interprete lo que acaba de pasar como la ruptura de Venezuela con Colombia sino la ruptura del gobierno de Venezuela con el moribundo y gracias a Dios por terminar gobierno uribista y lo que han sido sus políticas. El embajador allí planteó una serie de supuestas pruebas que nunca demostró, son simples indicios o presunciones como lo acaba de decir el mismo Fiscal General de la Nación, que lo único que hacen es demostrar que Colombia y este gobierno, como lo digo, está adelantando una política permanente de espionaje a una nación hermana como es Venezuela. Eso es lo único que queda probado y demostrado allí. Se salió porque dijo que le hubiera recibido información. Perfecto. Y nosotros nos preguntamos, y así como existen esas supuestas pruebas, ¿por qué no muestran la presencia de grupos paramilitares colombianos que hay en algunas regiones del Táchira y en otras del Zulia? Parece que el satélite que ellos utilizan solamente serviría si eso fuera cierto para una parte. Analizando las declaraciones o la exposición del embajador Hoyos allí, que por cierto ha estado transmitiendo venezolana de televisión y ayer lo presentamos nosotros aquí también la historia del embajador Hoyos, que es uno de estos personajes protegidos por Uribe, que él había sido ya inhabilitado de por vida por un caso de malversación de fondos como funcionario público y después también está señalado como parte de ese grupo de parlamentarios que recibió dinero para votar a favor de la reelección de Álvaro Uribe. Pero bueno, más allá de la situación personal, él se refería, hizo una exposición de dos horas donde no presentó las pruebas contundentes que tenía ya desde hace rato el gobierno de Uribe y digamos agitando a la prensa internacional diciendo que las iba a presentar. Hizo una exposición de temas de violencia que mucho tienen que ver con la política interna de Colombia. Sin embargo, el día de hoy cuando algunos voceros venezolanos han dicho bueno, el problema es que la guerra que hay en Colombia se traslada a Venezuela, ya hay voces que dicen que el admitir que en Colombia hay guerra significa darle beligerancia a la FARC en este caso o a la otra. Es decir, hay sectores que no admiten que en Colombia hay una guerra. Al mismo tiempo que el embajador Hoyos estaba haciendo esa presentación, se estaba investigando una denuncia impulsada por la senadora Piedra Córdoba sobre la fosa común más grande que se haya encontrado en Colombia. Son dos mil cadáveres que se encuentran allí. Por supuesto, el gobierno niega que ellas sean fosas comunes, dice que es un viejo cementerio, pero la senadora Piedra Córdoba, una serie de organizaciones internacionales y el canal hermano Telesur estuvieron allí para presentar el siguiente testimonio. Veamos. La delegación llegó hasta el cementerio para ver con sus propios ojos el lugar en donde yace un número indeterminado de cadáveres CNN. Según cifras de la comunidad podrían ser dos mil, según el gobierno son cuatrocientos cincuenta. Por ahora lo único cierto es que aquí hay fosas comunes con cuerpos de supuestos subversivos caídos en combate. De acuerdo con testimonios de campesinos, se trata de cientos de asesinatos cometidos por el ejército para dar resultados. Las Fuerzas Armadas tienen que estar a servicio del pueblo, no pueden estar a matar al pueblo. Hay una horrible perversión. Pero este no fue el único lugar visitado por los eurodiputados. Horas antes, escucharon con atención a las víctimas de la violencia, de los paramilitares, de la insurgencia y del propio Estado. El ejército no me permitió entrar a la casa. Les pregunté por mi esposa y me dijeron que no se encontraba allí. A pesar de las dolencias y los años, Gerardo Borda tuvo fuerzas para contar cómo el ejército asesinó a su hijo. Fue desaparecido el 15 de enero de 2007. Cuando ya nos dimos cuenta de la pérdida del hijo mío, nos contaron los vecinos que no aparecían. Y Luz Edilia le exigió al Estado que los deje tranquilos. Nos tintan aquí, aquí en Macarena, de ser colaboradores de la guerrilla milicianos. Y eso no es así. Por favor, exigimos respeto para la población civil. Ella, así como todos estos campesinos, han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia. Lo aquí observado y escuchado por los eurodiputados se convertirá en un informe a la Unión Europea, en el que plan que se revise la firma de un acuerdo de libre comercio con esta nación. Bueno, ¿qué nos puede comentar el doctor Amejita sobre este hecho puntual que deja un lamentable testimonio de lo que ocurre en Colombia? Bueno, que situaciones reales como esta, las que se pretenden ocultar con los montajes que se hicieron en la OEA y que inexplicablemente, a pesar de ser violadores de los procedimientos mismos de la Carta de las Américas, se aceptó allí. Y yo pregunto una cosa, aparte de este tipo de asesinatos, donde hay cadáveres, miren, señores, hay cientos de miles de personas que fueron exhumadas, porque hay hornos crematorios que utilizaban los grupos paramilitares y los grupos de las Fuerzas Armadas. Hay ácidos que utilizaban en canecas para hacer desaparecer determinados cuerpos. Y el último caso, el más viciente, el caso de los falsos positivos jurídicamente llamados como ejecuciones extrajudiciales, que realmente demuestran quién es el que monta las farsas, quién es el que monta los espectáculos, si no es por ningún lado, ni las organizaciones de derechos humanos, ni tampoco Venezuela. Son las propias Fuerzas Armadas colombianas, lamentablemente, y auspiciadas por una política diseñada desde la Casa de Nariño, donde se les decía, necesitamos resultados, el ejército tiene que mostrar efectivos dados de baja de las fuerzas insurgentes. Y entonces lo que se hacía era que se tomaba incluso a paralíticos, a enfermos, a jóvenes, estudiantes, campesinos, se les colocaba uniformes militares y se les presentaba como muertos en combate. Eso es lo que nosotros llamamos a que se denuncie a nivel internacional y es lo que se ha pretendido ocultar con ese tipo de actuaciones circenses como la que ustedes vieron ante Latinoamérica y el mundo en el reciente debate de la OEA. Bueno, por cierto que fue muy enfático el embajador Hoyos al decir que aquí Venezuela no permitía el ingreso de comisiones de verificación, que no permitía, que era intolerante el gobierno de Hugo Chávez a la disidencia, y que en Colombia sí, pues en Colombia estaba abierta la frontera a cualquier grupo de derechos humanos que fuese a verificar lo que ocurría allí. Aquí tenemos un reportaje de la revista Semana, en primera página dice los casos olvidados de los falsos positivos, y en las páginas internas tiene un gran reportaje, páginas 42 y 43 en adelante. Pero aquí hay algunas imágenes, a ver si podemos mostrarlas en grande. Fíjense lo que dice, ¿no? Estos son montajes, no montajes fotográficos, son montajes reales, escenas de jóvenes asesinados, aquí Semana dice que son menores de edad, y está demostrando con estas fotografías cómo son presentados, para lo que explicaba el doctor Amésquita, como muertos en combate y cómo se montó la escena. Aquí dice, por ejemplo, los cinco dedos de los seis muertos reportados por el ejército como baja, tenían puestos los dedos de forma artificial sobre el gatillo de los fusiles. Las pruebas forenses de absorción atómica demostraron que ninguno disparó. Después más abajo dice, este menor de edad presuntamente se enfrentó a tropas del ejército con una vieja pistola, algo que le pareció ilógico a los investigadores que llegaron a la escena. Y si ustedes nos pueden mostrar la otra página, coordinador, esta, si la pueden mostrar la fotografía grande que teníamos por allí congelada, allí se ve claramente, y lo dice la revista, las botas al revés. Y dice, como se observa en la foto, esta víctima tiene las botas puestas al revés. Para los investigadores está claro que nadie camina con botas al revés, y mucho menos si va a un combate. Se puede notar que están nuevas además completamente, y limpias, a pesar de que se trata de un terreno pantanoso. Está hablándose aquí de los falsos positivos, que es solamente uno de los escándalos que se lleva la administración de Álvaro Uribe al salir de la presidencia. Esta noticia la vemos a través de Telesur, dice magistrado colombiano.